Lunes 5 de diciembre. Amanece en el Vaticano. La temperatura 8 grados centígrados. Hace frío y a ratos el calor del sol invernal calienta apenas a turistas y nativos. Este lunes, 19 artistas y artesanos queretanos arriban al Museo del Vaticano en donde desde hace 9 años se estableció el evento Navidad en el Vaticano. Un acto para celebrar los 15 años del establecimiento de las relaciones entre nuestro país y la Santa Sede. El primer estado invitado fue Jalisco y a decir de su organizador Antonio Berumen, la intención es destacar las virtudes de cada entidad de la República Mexicana. Donde la parte más importante es poder proyectar a cada uno de los estados de la República con sus costumbres, con sus tradiciones, con su gastronomía y su artesanía al abrir las puertas de los museos del Vaticano que como sabemos es uno de los museos más visitados en el mundo. Los artesanos queretanos trabajarán en tres exposiciones fotográficas. La primera se monta en la Vía de la Conciliación, el acceso principal a la ciudad del Estado Vaticano. La segunda en los museos vaticanos considerados los más visitados del mundo. Además de las exposiciones se montarán dos árboles de Navidad de 5 metros de altura cada uno, decorados cada uno con artesanías típicas y tres nacimientos artesanales con figuras de 1.60 metros. También habrá muestra gastronómica con platillos como el mole rojo de Amealco, las gorditas de Bernal, las enchiladas queretanas, el garbanzo amarillo y el pipián de Tolimán. Un año antes, aproximadamente a principios de año, es cuando se inicia la preparación, aunque sea fácil, pero más o menos se lleva un año de preparación. En este caso, con motivo del viaje de Santidad del Papa Francisco a México, realmente todas las personas del gobierno del Estado de Querétaro entraron en contacto con la Administratura Apostólica y fue así como se concretó que fuera Querétaro el Estado invitado para este año. La exposición de Querétaro para Navidad en el Vaticano permanecerá hasta el 2 de febrero. Desde el Vaticano, informa para Radio y Televisión Querétaro, Claudia Ivón Hernández, Enviada Especial.